Sean bienvenidos a otro video de MediHealth University. En este video se hablará acerca de adenovirus como parte de los virus que producen infecciones del sistema respiratorio. Así que vamos a comenzar. Recuerden que este video se realiza únicamente con fines educativos. Es realizado por estudiantes de medicina y no tenemos autorización médica legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye la visita al médico y no pretende promover la automedicación. Para comenzar hablaremos un poco acerca de las generalidades de los adenovirus. Estos virus se propagan a través de aerosoles y por la vía fecal oral. Los fomites como toallas e instrumental médico y las piscinas sometidas a una acloración inadecuada. El hacinamiento y el contacto estrecho son factores de riesgo para desarrollar infecciones por adenovirus. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Esto es una característica que facilita en gran medida su difusión en la comunidad. Los adenovirus 1 a 7 son los serotipos más prevalentes y estos virus producen un 15% de todos los casos de gastroenteritis que necesitan ingreso hospitalario. Los adenovirus se aislaron por primera vez en 1953. Se han identificado aproximadamente 100 serotipos de los cuales por lo menos 52 son capaces de infectar al ser humano. Estos 52 están incluidos en un único grupo de la familia adenoviride. Existen 7 subgrupos de adenovirus humanos de la A a la G. Los trastornos habituales provocados por los adenovirus son infección de vías respiratorias, flaringoconjuntivitis, cistitis hemorrágica y gastroenteritis. En esta tabla se encuentran los serotipos de los adenovirus. Se las dejo para que le echen un vistazo y, si creen necesario, pausar el video para observarla con mayor detenimiento. Hablando acerca de su estructura, estos son virus de DNA bicatenario. Los viriones son delta y cosadero sin envoltura. La capsida consta de 240 capsónidas formados por exonas y pentonas. Las 12 pentonas localizadas en cada uno de los vértices tienen una base pentona y una fibra. La fibra contiene las proteínas de adherencia vírica y puede actuar como hemaglutinina. La base pentona y la fibra son tóxicas para la célula. Esta base pentona y la fibra la pueden ver ustedes en su imagen de la derecha, como las bolitas naranjas de las cuales sale una línea negra y en su extremo también tienen una bolita naranja. El complejo central del interior de la cápside contiene el DNA vírico y al menos dos proteínas principales. En el virión del adenovirus existen por lo menos 11 proteínas, de las cuales 9 tienen una función estructural identificada, la cual se observa en la tabla que ustedes tienen abajo para que la chequen y pausen el video si ustedes lo creen necesario. El ciclo de replicación vírica dura aproximadamente de 32 a 36 horas. Algunos adenovirus utilizan la molécula del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 como receptor. La base pentona interacciona con una integrina para estimular la internalización por endocitosis mediada por receptores en una vesícula recubierta de clatrina. El virus lisa la vesícula endosómica y la cápside transmite el genoma de DNA al núcleo. La transcripción del RNA mensajero tiene lugar en dos fases. Los fenómenos iniciales de transcripción llevan a la formación de proteínas que pueden estimular el crecimiento celular y la replicación del DNA vírico. La transcripción del gen inicial E1, el procesamiento y la traducción de la proteína del transactivador E1A son necesarios para la transcripción de otras proteínas precoces. La proteína E1A también constituye un moncogen y junto a la proteína E1B estimula el crecimiento celular al unirse a las proteínas supresoras del crecimiento celular como lo es P105RB y P53. La replicación del DNA vírico tiene lugar en el núcleo y está mediada por una DNA polimerasa de origen vírico. En las células permisivas, la replicación vírica lleva a la destrucción de la célula y en las células no permisivas, el virus pasa a un estado de latencia y su genoma permanece en el núcleo. La transcripción genética tardía inicia cuando finaliza la replicación del DNA. Las proteínas de la cápside se elaboran en el citoplasma y luego se transportan hacia el núcleo para ensamblar el virus. Los procesos de replicación y de ensamblaje son ineficaces y tienden a tener errores. Imagínense, solamente se elabora una unidad infecciosa por cada 2.300 partículas. Las partículas defectuosas se acumulan en cuerpos de inclusión nuclear y el virus permanece en la célula y es liberado cuando ésta degenera y se lisa. Los adenovirus pueden producir infecciones líticas o latentes. Infectan a las células epiteliales que tapizan la bucofaringe así como los órganos respiratorios y entéricos. La característica histológica de la infección por adenovirus es la presencia de una inclusión intranuclear central densa formada por DNA de proteínas víricas en el interior de una célula epitelial infectada. Estas inclusiones pueden parecerse a las que se observan en las células infectadas por citomegalovirus pero los adenovirus no provocan un aumento de tamaño celular como lo hace citomegalovirus. La viramía puede ser la consecuencia de una replicación local del virus con la consiguiente difusión hacia los órganos viscerales y es más probable en pacientes inmunodeprimidos. El virus tiene una tendencia a pasar a un estado de latencia y persistir en los tejidos linfoides. Los adenovirus poseen varios mecanismos para eludir las defensas del organismo. Codifican pequeñas moléculas de RNA asociadas a los virus que impiden la activación de la inhibición mediada por la proteína sinasa R inducida por el interferón de la síntesis proteica vírica. Las proteínas víricas E3 y E1A inhiben la apoptosis inducida por las respuestas celulares frente al virus. La acción de los linfocitos T o las citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa. En cuanto a las enfermedades clínicas, los adenovirus infectan principalmente a los niños y con una menor frecuencia a los adultos. Pueden producir faringitis fervil aguda y fiebre faringoconjuntival que se caracteriza por cuadros de faringitis que se acompañan de conjuntivitis y fiebre faringoconjuntival. En los niños pequeños, en especial en los menores de 3 años, aparece solamente faringitis, la cual puede simular una infección estreptocósica. Los pacientes afectados tienen síntomas leves de tipo gripal como congestión nasal, tos, secreción nasal, malestar, fiebre, escalofríos, mialgias y cefalea. Estos síntomas pueden persistir entre 3 y 5 días. Pueden producir enfermedad respiratoria aguda que consiste en un síndrome donde hay fiebre, mucosidad nasal, tos, faringitis y en ocasiones conjuntivitis. También pueden producir otras enfermedades semirrespiratorias como síntomas similares al resfriado común, la aringitis, la aringotraqueobronquitis y bronquiolitis. Se puede presentar enfermedad semejante a la tosferina en niños y adultos que se caracteriza por una evolución clínica prolongada. Puede producir conjuntivitis y queratoconjuntivitis que originan una conjuntivitis folicular en la cual la mucosa de la conjuntiva palpebral al que adquiere un aspecto granular o nodular y ambas conjuntivas, es decir, la palpebral y la vulvar, se inflaman. También pueden producir gastroenteritis. Y a real, la cual es producida por los adenovirus entéricos, los cuales son los tipos 40, 41 y 42. Es muy importante que ustedes sepan estos serotipos. Esta gastroenteritis especialmente se produce en los lactantes. Rara vez se manifiesta con fiebre o síntomas de vías respiratorias. Los adenovirus entéricos, es decir, los serotipos 40, 42, no se multiplican en los mismos cultivos celulares que otros adenovirus. Para que los resultados del aislamiento del virus sean significativos, las muestras deben de proceder de un punto o una secreción relevante para los síntomas de la enfermedad. Para detectar el tipo y el grupo de virus en muestras clínicas y cultivos celulares, se puede recurrir a inmunoanálisis y PCR. De hecho, es indispensable emplear estas técnicas para detectar a los serotipos entéricos, los 40, 41 y 42, los cuales, como se comentó, son incapaces de crecer en los cultivos celulares habituales. Y esto es importante que lo tomen en cuenta porque recuerden que produce al menos el 15% de las gastroenteritis que van a requerir un ingreso hospitalario. En cuanto al tratamiento, actualmente no se ha aprobado ninguno frente a una infección por adenovirus. El tratamiento suele ser sintomático. Para la prevención, un lavado de manos cuidadoso y la acloración de las piscinas pueden reducir la transmisión. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Y no me voy a ir sin decirles que los momentos recreativos y de descanso también son importantes para el proceso de aprendizaje. Que tengan un buen día.